Gracias por ver el video. 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 Paso número 3. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paso número 2. Gracias por ver el video. 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 Y como tú. Ya lo estás deduciendo. Enfrente en el cuadro verde. Vamos a escribir el nombre de tu papá. Que sea de manera completa. Es decir, que tenga el nombre y sus apellidos. Y como tú efectivamente ya sabes cómo se va a trabajar esto. Abajo de tu mamá tienes que poner el nombre de la mamá de tu mamá. Es decir, tu abuelita. Y del otro lado, el nombre completo del papá de tu mamá. Es decir, tu abuelito. Ok. Una vez que ya hayas escrito cada uno de los componentes de tu mamá. Vas a hacer lo mismo de parte de tu papá. Escribir los nombres de tus abuelitos. Ahora. Hasta aquí va a llegar este trabajo colaborativo de presentación.